Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Estuario Narado TV y del desafío de Vox 2023, ¿cómo están? Hoy traigo para ustedes la nueva conformación del equipo Gamma, donde como pudieron evidenciar en el capítulo de hoy, el desafío de Capitanes, y en especial el equipo Naranja comandado por Black, conformó así a su equipo, llegando de segundo en la competencia. Gracias por ver el video. Gracias.